Un regalo para los psicoescuchantes, nos dejamos con Bossa Nova, para que se relajen con psicoactiva. Rorro, Rorro, Rorro al teléfono. Rorro está llamando al teléfono. Aló Rorro. Ponlo en la línea, ponlo en la línea caliente. Rorro, estás en la línea caliente de psicoactiva. Estás en la línea caliente de psicoactiva, háblanos. Ah sí, oye, buenísimo. ¿Cómo está el tránsito, Rorro? Aquí, porque yo estoy preparando el cerro. ¿Cómo? Para que venga el tránsito, yo estoy preparando el cerro, para estudiar el cerro para allí. Ok, voy para allá. Dele, tranquilo. Muy bien, psicoescuchantes, lo dejamos con Bossa Nova y disfruten. Señores, ha llegado Winderson y Rorro de psicoactiva. Ya llegó la primera torta. Fue la número 10 del feliz cumpleaños para Winderson. ¡Pero los tiburones! ¡Pero los tiburones! ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, mira, mira! Acaba de llegar el quesillo. Estamos esperando la torta. Aquí en psicoactiva. Tenemos la voz de Winderson, ha llegado. Muy agradecido con el señor Rodolfo, nuestro colega, por este quesillo que nos ha traído. Esperemos la torta. ¿Quién pondrá la torta? No sé, lo sabremos en un rato. Psicoescuchantes. Sí, que estoy buscando, sigo buscando música para el programa, el segundo programa de Psicoactiva Radio. En la caluna ha entrado un gran compañero, pero de temas muy polémicos que es Aliscaí. ¡Aliscaí! Un saludo básico activo, Aliscaí. Mira, felicita a nuestro compañero... Winderson. Winderson. ¿Cómo ha quedado el cumpleaños? Aliscaí es el onceavo que ha picado la torta ahora. ¡Para, pa, 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 para! Mira, ¿cómo ha quedado el cumpleaños? Este es un remix de mi cumpleaños. Vamos a cantar cumpleaños justamente cuando llegue la torta. Y si no hay que comprarla. People, te saqué el remix de mi cumpleaños. No te pongas cómico. Ha sido en este momento, en este preciso instante. Mira, no sé, Omari está comiendo el culo de una empanada con pollo y yo quiero. ¡Opa! Culito de empanada. Omari, ama el culo de la empanada. Patrocinado por Aliscaí. Y Lipton Tea. Aquí seguimos con un poquito de buena música. Esto es Bossa Nova, Bossa Drum. Para los escuchados aquí en la UBA. Ha llegado Rodolfo. Un aplauso para Rodolfo. Rodolfo. Mostra también psicoactiva. Activa aquí en la UBA. Una universidad para la creatividad. Y bueno, tenemos un buen programa hoy, siendo el cumpleaños de Winderson. Ya tenemos otras personas a quien le han picado la torta. Yo le voy a picar. Y mira lo que le trajeron por ahí. Es silla comida. Ajá. No, apartado. Este, este casillo es el pedazo que falta yo en Mercedes Guerrero. ¿Y qué? Yo le quiero picar la torta oficialmente, no por Facebook a mi amigo Winderson. ¿Y tú sabes lo que falta? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ay, de paja! Para el día. ¡Ah, nadie! Con el fantasma. ¡Con el fantasma! ¡Oh, Dios! Estoy tan emocionado que quiere echar un chiste. Aunque ya ha enterado Rumberto también. ¡Está bien! Estaba hablando con mi amigo Paco. Y que tenía años y fui emocionado hablar con él. Entonces le digo, ¡Alo Paco! ¿Cómo está la vaina? Y Paco dice, ¡Ando bien aquí trabajando! ¡Todo guay! ¡Todo guay! Y entonces me dice, ¡Sí! ¡Que andas de trabajando! Y me dice, pintando la calle. ¡Ando pintando la calle! ¡Sí, andas pintando la calle! ¿Y cuánto tiempo tienes ahí metido? ¡No! Tengo como tres meses ya. ¡Tres meses, Paco! Le digo yo. ¿Cómo que tenéis tres meses? Y le dice, ¡Sí! Es que para pintar, voy pintando en kilómetro en kilómetro. Y me tengo que regresar a buscar la pintura. ¡Oh, tía Paco, sí es pendejo! Y se divertirán. Bonito libro, bonito libro. Ha llegado. Me llega feliz. Emily, con una cara de cuatro letras, mujer. Emily, acércate aquí, por favor, ven. Le estamos picando la torta, digo, jalando bola a Emily para que se acerque aquí a la cabina. Esto es un gran incendio para poder aprender a leer. Emily, ha llegado en este momento, está pasando por la puerta y ha llegado a la cabina de... ¡Psychoactiva! ¡Psychoactiva, mujer! ¡Psychoactiva, mujer! O sea, esa es la opinión de una estudiante de primer semestre de psicología. En la UBA. ¡Está en la UBA! Te recordamos que ya llevábamos... ¡Bebé, estás lleno, que estás en su fello! ¡Oh, gracias, gracias! ¡Qué bella, marito, qué bella! Es la treceava persona que le pica la torta a Winderson. O sea, en temas coloquiales, en términos coloquiales, es el número Chucky. Ok. ¿Sabrán ustedes por qué? ¿Chucky, ti por qué? Trece. Mientras más me lo... ¡Granas, tú, tú, tú! ¡Crece! Los intereses. Mientras más que tú abones, va creciendo los intereses, pues. No piensen mal si te escuchan, por favor. Ok. Yo soy una emisora seria. ¿Seria? Mira, ¿sabías que Serio murió cagando? Es que, no jodas. Ustedes mueren cagando, así no jodas, ni que te tapen el culo. Es arrecho. ¿Sabes que jamás tú vas a cagar y vas a sonreír a la vez? No. Yo sé. Normalmente cuando tú cagas, traes esa cara que traía Emily de sueño con... ¡Oh, no hay la madre! Me vino a la regla y se me robó, ¿eh? ¿Qué me está cagando, no, mona? Es un lugar muy agradable para todo hombre. Es por donde nacemos y comemos. Emily, ven, siéntate aquí en mis piernas, ¿eh? ¿Estás loco? Mira, por favor, no rocen el micrófono. ¡Pedobés salió de acá a relucirte a todos! ¡Ah, mi papi lo conoció de lejos! No sé qué puede decir algo que te molesta de nada. Un psico, escuchaste. Mi papi lo conoció de lejos. Tenemos un psicoamigo aquí en la cabina, el señor Rodolfo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Han llegado dos bellas personas. Últimos psicólogos de la UGA. ¿Qué piensas con nosotros? ¿Me lees aquí después? ¿No? No. Futura psicóloga de la UGA, Néstor y... ¡Barbie! Barbie, la Barbie. Barbie, gracias. Ya va, Barbie. Ya ha sido la caponciada en picarle la torta. Pero vamos a picarse la torta. Ya va, ese es mío, ese es tuyo. Pero llegó el quesillo. El quesillo se pica después de la torta. ¿Quién se lo trajo? ¿Ajá, que va a picar la torta? ¡Ay, Néstor! ¡Mira, moja! Vamos a esperar, vamos a esperar la torta. Vamos a esperar la torta. ¡Ay, Néstor se va! ¡Ah, vamos! No se va a muckear. Hola, Néstor. Mira, le vamos a tomar una foto al señor cumpleañero Winderson. Con mi camisa de Capitán América, pero es negro. Para que Emily la publique después del año pasado. Sí, porque ya es mi enamorada. ¡Ay, qué cucho! Dale una cincera. Ahora se va a tomar una foto seria. Esa la va a mandar. Emily la va a publicar supuestamente en Facebook. ¿Esperó etiquetarme? Y quedó también borrosa porque tengo... ¡Pulso Maracuero! ¡Pulso Maracuero! ¡Sí! No importando que él toque maracas, sino porque se hace mucho la paja. ¡No te vienes a la cara! Me espiren en estos momentos, me está agarrando los senos. ¿Otra foto? Vamos a tomarle otra foto al señorito Winderson. ¿No? ¿De qué llegaron? Es la tercera vela que se le apaga. Y es la diecisellava torta que le picaba a Winderson hoy en su día de cumpleaños. Ha llegado Natalila, voz célebre psicoactiva. ¿Y estamos? Aquí psico, escuchate. Está una gran amiga y colega de nosotros. ¡Natalia Lallón! ¡Entra Natalia! Un saludo para Psicoactiva. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Nada! ¡Nada! Me llegaron los modos. Me acompaña el grupo de psicología de primer semestre. Ha llegado Natalia. Las Oreos puntantes para que vayan a Macarena. ¡Mira! ¡Quiero ser la verdad! Yo te las mandé a las 2 de la mañana, en la madrugada, para que se pongan a las 2 de la mañana, en la madrugada, para que se pongan a las 2 de la mañana, en la madrugada. Miren, ¿tú crees que uno come, qué, internet? Que le va a mandar una Oreo virtual y que los amigos, nosotros también estábamos esperando. A las 2 de comer, comemos. Miren, no vale, ya va. ¿Qué? ¡Yo quiero! Miren, el regalo de Rolos es a mí, el de Gorri y las Oreos, que me las comían los ocho y bueno. Mi regalo es burde marico, tiene burde rosado. Es como yo, o sea, no es 7 ni es 9, es 8. Y ahorita le estoy agarrando las manos a Nestil, porque me las tiene en los senos y me quiere pellizcar las tetillas. Y le está agarrando las tetas. Entonces, me va a dar, boludo. Natalia me dice que soy sexy. ¿Realmente qué dicen las chicas de la cabina? Sí, le dicen que sí, pero le dijeron pues... Sí, bueno, sí, bueno, claro, claro. Hablando de tetas y demás, me ha respondido alguien muy importante. Ah, no, un mensaje. ¿De tetas masculinas o de tetas femeninas? Femeninas, o tetas femeninas. Yo pienso que las tetas de Natalia están chéveres, proporcional con... Su amor incondicional y su gran...